A falta de la iniciativa de acciones concretas por parte de los líderes de los países respecto al rescate de la ecología, el niño de 13 años, Félix Finnbainer, y dio el programa Ahora Mundial Para de Hablar y Ponte a Plantar, sobre lo que disertará mañana en la Cumbre de Cambio Climático, COP16. La conferencia es muy importante porque de ella podemos obtener un contrato global, pero si solo hablamos, sin ninguna acción, nunca salvaremos el futuro. Los gobiernos saben exactamente qué hay que hacer para salvar el futuro. Ellos conocen los problemas y conocen las soluciones. Saben qué es lo que hay que hacer, pero nosotros no entendemos por qué no actúan. El proyecto es que los niños plantemos un millón de árboles en cada ciudad del mundo. Al momento, en Alemania hemos plantado un millón de árboles y eso lo han hecho los niños de 17 ciudades, de 19 ciudades, perdón. A principios de este año, en México los niños están plantando árboles en sus escuelas y en sus comunidades. Y los niños no lo hacemos porque queramos salvar a los animales o por el equilibrio ecológico, solo lo hacemos porque es acerca de nuestro futuro. Nosotros actuamos con respecto a todos los problemas que los adultos no pueden resolver. Hoy, Playa del Carmen y Cancún estarán debajo del agua si continuamos como hasta ahora. La propuesta del pequeño niño alemán está siendo respaldada en el municipio por el ayuntamiento y por el Consejo Coordinador Empresarial, que se ha comprometido a que los hombres de negocios se sumen a la sencilla propuesta reforestadora, citó el arquitecto Juan de Dios Chan, presidente del organismo empresarial. Por la mañana, Félix Finnbeiner presentó públicamente su proyecto y fijó como meta el plantar un millón de árboles en México. Junto a él, estuvieron grupos de estudiantes del colegio local Mayalan y las niñas guías internacional procedentes de Zambia, Estados Unidos, Costa Rica, Dinamarca y Honduras, en donde el programa ha sido un éxito. La embajadora de Plant for the Planet México, Isabel Negrete, declaró que este programa fue hecho para que las nuevas generaciones, los niños, hagan conciencia de que el planeta los necesita. Y yo les di una plática de esto que es Plant for the Planet y les hice dar conciencia de todo esto que está pasando y los invité a unirse a que participaran con nosotros. Y después que les di esta plática, plantamos alrededor de 100 árboles. Y aunque tenemos como mil árboles acá en México, igual queremos seguir invitando a más niños a que se nos unan porque en realidad estamos salvándonos de las tragedias que pueden pasar si no hacemos algo.